Que me traigan de vuelta a mi mamá Fue el clamor de una niña a su papá Que me traigan de vuelta a mi mamá Fue el clamor de una niña a su papá Y con eso en los ojos el padre le contesta Que en el cielo ya está Y desde allá por siempre con el amor de siempre Que ya nos cuidará Y como no creyendo que ya sigue insistiendo Que vuelva ya mamá Salió de aquí diciendo que por nada del mundo Nunca me abandonará Y quien se iba a imaginar Que esa mañana al despedirse Cuando la abrazó Y la besó a su pequeña Diría el último adiós Que papá se fue para no volver Salió en busca del pan de cada día Pero encontró la voz Y con eso en los ojos el padre le contesta Que en el cielo ya está Y desde allá por siempre con el amor de siempre Que ya nos cuidará Y como no creyendo Y como no creyendo Que ya sigue insistiendo Que vuelva ya mamá Salió de aquí diciendo que por nada del mundo Nunca me abandonará Música 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 Música